Ante más de 2.500 delegados e invitados especiales, el empresario Donald Trump aceptó la nominación del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos y se comprometió a restaurar la ley y el orden en el país, asegurando las fronteras con la construcción de un muro para detener a la inmigración ilegal. Vamos a construir un gran muro en la frontera para detener la inmigración ilegal. Para detener a las pandillas y la violencia, y para detener las drogas que se vierten en nuestras comunidades. Ante gritos de Construye el muro, Construye el muro, el candidato presidencial republicano aseguró que va a detener el ciclo de tráfico de personas y violencia y afirmó que los cruces ilegales en la frontera van a disminuir. En el cuarto y último día de la Convención Nacional Republicana, Trump fue presentado ante los delegados que abarrotaban el pleno de la convención por su hijo Ivanka en un escenario adornado con un gran cartel en el que se leía con letras doradas Trump. Aunque nunca ha ocupado un puesto de elección popular y ha dedicado su vida a las actividades empresariales, centró su discurso en los temas de inmigración, comercio y seguridad, en los que basó su campaña de 13 meses que lo condujo a obtener la nominación. El empresario de 70 años de edad prometió además renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá y amenazó con abandonarlo en caso de no lograr una solución satisfactoria. Tanto la prensa estadounidense como expertos consideraron que Trump utilizó una retórica sombría y de miedo para pintar un cuadro de Estados Unidos a la deriva, tanto por la inseguridad, la inmigración ilegal, el terrorismo y la descomposición política. A lo largo de los cuatro días de sesiones en la Convención Nacional Republicana, las calles de Cleveland fueron escenarios de intensas movilizaciones en contra de sus políticas migratorias, de desigualdad social y de la brutalidad policial. Con la aceptación de la nominación presidencial, la atención de Estados Unidos se enfoca ahora a los demócratas, que tendrán su convención nacional en Filadelfia la próxima semana para formalizar la candidatura presidencial de la ex primera dama Hillary Clinton en las elecciones del 8 de noviembre. Desde Cleveland, Ohio, José López Zamorano, enviado especial de Notimex.